Está tratando de purificarlo. Yo sé que tratas de purificarlo, viejito, pero no se puede... ¡No, viejito! ¿Por qué, viejito, lo hiciste? Te dije que no se podía. El viaje acaba aquí. El jinete cabalgó, halló un templo y al girar una llave despertó al gigante de su sueño. Los hacedores me necesitan, bramó el custodio. Y así marchó en busca de su única esperanza. Que dejo que ustedes la vean. Creo que ya había dejado algunas cinemáticas de esas en los primeros videos, pero ahora no. Ahora en estos últimos capítulos que he subido no las había puesto y me dieron ganas de que los que están viendo apenas la serie de Darksiders, pues se den un quemón con esas historias locochonas. Ahora, continuamos en este punto donde nos habíamos quedado. Donde tenemos que liberar el segundo... ¿El segundo? ¿Es el segundo o el tercer corazón de piedra? Ya ni me acuerdo. Creo que este sea el segundo. ¿O el tercero? Bueno, es un corazón de piedra y hay que liberarlo, pero hay que encontrar el camino correcto. Y yo pienso que me tengo que aventar al agua porque no se ve que me queda de otra, ¿saben? No se ve que muerte tenga otra opción, así que nada. Aparte, allí estoy viendo que hay un cofre. Allá se ve que hay otro cofre. Y aparte alcanzo a visualizar debajo del agua una monedita. ¿Se dan cuenta? Vamos a la monedita. Te sumerges. ¡Muerte! Sumérgete porque quiero dinero. Quiero dineros. Vamos por el dinero. Así. Polvo está en la parte de arriba señalándome que probablemente tengo que ir hacia este rumbo. Algo tengo que hacer dentro de esta construcción. No estoy seguro de qué, pero algo, algo tengo que hacer. El problema es, ¿cómo me voy a subir? Es lo complicado, y siempre se los digo, es lo complicado de este tipo de juegos de rol, los acertijos que te ponen. Los acertijos es lo que lo hace un poquito más complicado. Y creo que no es por aquí, ¿eh? Creo que no es por aquí. Vamos a tratar de subir por otro lado. Es que ya, ya hasta desapareció el cofre del mapa, si se dan cuenta. Ya ni siquiera está el cofre en el mapa. Vamos a ver la zona e identificarla. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Algún lugar donde me pueda colgar? ¿Alguien ve algo? Ahí está, ya. Localizado y listo. Localizado y listo, ya me puedo subir. Vamos por aquí. Que está Cuervo ahí parado, pero no me dice. No me dice el Cuervo por dónde me tengo que ir. Subimos. ¡Eh, sí llegó la muerte! Un aplauso para la muerte y sus habilidades de cirquero. ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! Que te estás atrasando de muerte, ¿eh? Te estás atrasando. Híjole, tengo que echarme un brinco hacia acá. ¡No! ¿Por qué no llegas? ¿Por qué nunca llegas, muerte? No puede ser. Bueno, ahora sí. Hay demasiado silencio aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡No, no, no! Ya decía yo. Ya decía yo que tarde o temprano iban a aparecer estas cosas, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Sáquese! ¡Oh! 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 Combos de muerte, se dan cuenta, da como mil golpes en un ratito. Así, ¡oh! 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 ¡Bien! ¡Bien! Un gancho, un gancho al hígado. Gancho al hígado. ¡Ey! Te quiero dar un gancho al hígado. Ven. ¡Toma! Y toma. Y sácale las tipas. Listo. Terminamos con el sufrimiento de ese segundo lagartijo. Agarramos estas botitas. Y jalamos esta palanca. Que tiene que accionar algo. ¿Qué? No tengo ni la más mínima idea, pero... Ok. Y es para liberar la presa. ¿Y eso como para qué? ¿Eso como para qué sirve? Oye, pelón. ¿Eso de liberar la presa como para qué es? ¿No sabes? No, no sabes, ¿verdad? No. Ah, mira. Allí hay una pista. Esas cosas de la... De la fragua o del caldero o no sé qué sean. Llevan una especie de bombas debajo. Y eso podría servirme. Al parecer eso es todo lo que tuve que hacer aquí. Ya no hay más. No, de hecho. Ya no se ve que haya más. Solamente hay un cofre de ese lado. Vamos por él. No puedo despreciar un cofre. Un cofre gratis así tirado en medio de la nada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Es mi cofre! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¿Qué? ¿Vienes por el cofre también, eh? ¿Escuchaste el rumor de que había un cofre aquí? ¿Qué? Ya sé. Se fue a volar. Ok. Está bien. Entonces me desquito con este. Mira críticos de 400, eh. ¿Qué tal? Se salen volando. Y de paso me dejan armas aquí. Daño rápido. 75, 85. No, están más poderosas los guantes que tengo ahorita mismo. Así que me quedo con estos. ¿Y esto qué es? Guantes de retórico. Defensa, menos 14. Daño de arcano. Ah, estos son guantes de armadura. Pues me los llevo. Me los llevo. Como siempre les digo, si no me sirven para ponérmelos, por lo menos los puedo vender. Y allá en la fragua con aquellos señores puedo canjearlos por cosas. Oh, oh, apareció un cofre de la nada. Sin querer. Conste que este cofre, yo no me lo esperaba, eh. No sabía que aparecían cofres de la nada. Ah, y estos me los puedo equipar. Me los puedo equipar y al parecer son mejores que los que ya tengo. A ver, vamos a guachar acá. Estos son los que tengo, 70, 92. Los voy a tirar. ¿Por qué los vas a tirar? Porque sí. Ah, no, pero estos están más débiles todavía. Voy a tirar estos. Así y soltar. Y listo. Ya que los he soltado, me equipo con estos. Y sí me los puse. Nada más por curiosidad, sí me los puse, sí. Están puestos. Y sí tienen una buena cantidad de daño, eh. Muy bien, ahora sí. Me echo un clavado de este lado, supongo. ¿Sí? Sí, pues no hay para dónde ir. Vámonos. Un clavadote. Un clavadote. Tengo ganas de explorar. Se ve que hay cosas debajo del agua. Pero, pero vamos. Vamos a acelerar esto porque ya llevo dos capítulos. Y no puedo resucitar al gigantote ese de piedra. Ahora, necesito hacer algo rápido. ¡Uy, qué clavado! Bien, sigue adelante. Voy a descansar. Ay, no seas holgazán, pelón, eh. No seas holgazán. Ay, mira, me encontré un caminito. Y ahí hay otra moneda en la parte de abajo. Vamos. Vamos por esa. Listo. Ya la tengo. Ya la tengo. Vámonos. Ahora tengo que encontrar la forma de volver a subir. Porque me aventé el clavado. Pero no estoy muy seguro de qué tan buena idea. Fue el haberme aventado, ¿saben? ¿Hay alguna forma de subir? Sí, aquí está. Vámonos. Vámonos, muerte. Tú puedes, tú puedes. Súbele, súbele, súbele. Ya llegué, pelón, eh. ¿Me extrañaste? ¿Y el pelón? Ya llegué. ¿Yo primero? ¿A dónde? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Yo primero a dónde? ¿Yo primero a dónde? ¿De qué estás hablando? ¿Ok? Igual y tengo que jalar esa cosa. No, mira. Cuervo me está señalando que es por allá. Y tiene que ser por allá, pero necesito una llave. ¿Dónde hay un cerrojo hay una llave? Sí, pero ¿dónde fregados está la llave? Ese es el problema. Esto ya lo tienes. No, todavía no, pelón. Espérate. No me estés metiendo presión, ¿eh, pelón? Yo sé lo que te digo. No me metas presión porque... Porque así te va. Necesito una bomba. Una bomba. Hola. Hola. Ahí hay una. Ahí hay una. Ya la vi. Ya la vi. ¡Oh! ¡Mía! ¡Qué puntería, señores! ¡Qué puntería! Ahora... Sí. Súbeme. Oye, pelón, te necesito. Eh, cole. ¿Ya ven? Trabajo en equipo del pelón. Vámonos. Y aquí debe estar la llave, obviamente. ¡Dámela! ¡Dámela! Traigo prisa. ¿Por qué llevas prisa, Epsilon? Nada más. Nada más. Llave del esqueleto. Ahora sí puedo abrir la puerta. Allá había una cosa que rompía piedras. Y casi estoy seguro de que sirve para algo. No estoy... No sé con certeza para qué me va a servir ese rompepiedras. Pero creo que para algo me ha de servir. Abrimos el cerrojo. Oye, pelón, ¿sí cabes por esta puerta? Se me hace que estás muy grandote, chavo. Y aquí te quedas. Ahí, quédese. Quédese. Espérame. No me sigas. Pelón. Ah, pero qué desobediente es el pelón. Me está vibrando el control y no sé por qué. Hay algo grandísimo aquí. Ah, y hay un insecto. Ah, qué martillazo le metió. Eso, pelón. Dale, dale, dale. Yo te apoyo. Yo te apoyo con mis guantes superpoderosos. Ey, ey. ¿A dónde vas, insecto, eh? ¿A dónde vas, insecto? Como diría Vegeta. Ey, aquí hubo. Gancho al hígado para el insectito este. Y... Dame vida. Bien. Ya merito. Ya merito. Se muere. Un crítico. Un crítico. Yo me encargo. Yo me encargo. Tú quítate, pelón. Tú crees que puedes hacerlo todo, pero no. No derróncate piedra por piedra. Crees que puedes hacerlo todo, pero la verdad es que no. Ahora hay que romper todo lo de la zona. A ver si me encuentro algo... Algo decente por aquí. Porque ya va siendo hora de que me encuentre algo bueno, eh. Mis armas como que ya no están rindiendo. Tanto mis armas como mi armadura ya no están rindiendo como antes lo hacían. Aunque también todo es parte de que... En... En la fragua. Donde están estos gigantotes. Es donde obtuve mis armas legendarias y la armadura legendaria. Y ya no he vuelto a checar si me han regalado otra. Porque estas me las regalaron. No sé, me aparecieron allí como un regalo de los dioses o no sé qué. Y necesito checar a ver si hay algo más. Ok. Aquí ya no puedo seguir avanzando. Necesito el... Al constructo. Aguántame, pelón. Deja, voy por el... Por el de la bolita. Voy por el de la bolita. Ey, constructo, ven. Necesito un control remoto para traerlo hacia mí. Porque eso de estar... Viajando en constructo... Es... Desesperante. A ver. A ver si le mueves, eh. A ver... Oh, también puedo jalarme hacia... Hacia los constructos. Eso podría ser una pista, eh. Eso podría ser una pista que me podría servir más a del... Oh, carajo. Ok. Necesito a una esferita de aquel lado. Pero... Oh, se me acaba de prender el foco, eh. Se me acaba de prender... El foco. No, no me voy a abrir la cabeza. Ahorita vas a ver lo que voy a hacer. Se me... Se me acaba de abrir el... Se me acaba de encender el foco. Se me acaba de abrir el foco, yo iba a decir. Se rompe el constructo. Y me deja la pura bolita. ¡Sí! No sé cuánto les habrá costado el hacer al constructo, pero ya lo deshice. ¿Qué? ¿Y la bolita? ¿Dónde la dejaron? Ok. La bolita va por allí. ¿Qué tal? Oh, se quedó ahí tirada. Ok. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Lo bueno es que reaccioné rápido y lo logré descifrar. Es que... También es parte de que yo ya había pasado el juego y... Como que... Me falta... Eh... Recordarlo un momento para acordarme cómo eran las cosas. Se me olvida todo... El procedimiento acá lógico del juego. Pero nada. Vámonos. Nos llevamos la bolita. Nos llevamos la bolita. Gracias, Epelón, por ayudarme a empujar la bola. De mucha ayuda que eres, eh. De mucha ayuda que eres tú. Ponemos aquí la bolita. Ahora sí. Ábrete, Sésamo. Uy, ¿qué crees, Pelón? Aquí te quedas porque... No es por ofenderte, eh. No creas que es por mala onda. Pero la verdad, como lo volteé a ver, muerte. Como lo volteé a ver bien chiquito. No es por mala onda, Pelón, pero... La neta, tú no eres lo suficientemente ágil como para aventarte esta tarea. Así que... Yo voy solo. Subo. Ve. Aprende. Uh. Uh. Estas me la enseñó mi amigo el hombre araña. Uh. Uh. Y... Uh. Y... Uh. Y... ¿Ya no puedo subir? ¿Qué? ¿Ahora para dónde? Sí, ya... Ok, es para este lado. Ja, ja. Bueno, ya viste, Pelón. Ya prendiste. Para la próxima te toca a ti. Ahora vamos. Brinco, brinco. Y... Y brinco, y brinco. Y vamos a romper todo esto. Ya no me sale nada bueno, eh. Ni armas. Ni armaduras. No me han salido unas buenas guadañas desde que me encontré las que tengo ahorita. Y se supone que las guada... Que las guadañas deberían ser mi arma... Deberían ser más poderosas que los guantes incluso. Las guadañas deberían ser más poderosas que los guantes. Pero no sé por qué. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué? ¿Tengo que jalar esto? ¿Qué? ¿Qué hago? Ahí está. Ja, ja. Apuntándole no resultó, pero... ¡Eso! De un trancazo bajamos el corazón. Y ahora sí, llévatelo. Vámonos. Y otra vez nos tenemos que ir caminando de veras. ¿Por qué no nada más nos teletransportan allá mágicamente? Y nos evitamos de problemas, eh. ¿Me explicas, por favor? ¿Por qué no nada más teletransportarnos y ya? ¿Para qué tanto batallar? Te gusta dar vueltas, Pelón. Vámonos. Si es por aquí, ¿verdad? Y aparte de todo... Intenta no huir. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Sí se puede, muerte. Ah, ¿qué, qué, qué está sucediendo? Oh, estas cosas me congelan. Estas cosas me congelan. Vamos a darles con todo... ¡Ey, qué pelón! Me estás quitando las matanzas, eh. Estas eran mis muertes y tú me las estás quitando. ¿Ya? Se acabaron. Este no es lugar para un caballo. Pero yo quiero sacar al caballo, muerte. ¿Qué no ves que vas demasiado lento? Tú no eres lo suficientemente rápido. ¿Aquí qué es? ¿Se está inundando la zona? Se inunda la zona. Y al parecer, no sé. Creo que tengo que ir de aquí lado. ¡A ver, polvo! ¿Qué ves? El cuervo va para allá. Significa que sí es para allá. Sí, definitivamente es para allá. ¡Vámonos! Nadando con el delfín. Nos trepamos a la pared. Y listo. ¿Es... Si es por esta zona? Híjole, creo que ya la regué. Creo que ya la regué. No, de hecho sí creo que llego hasta ahí. ¿No? Si era por aquí. A ver, si no era por aquí, entonces ¿por dónde? Ah, es que tengo que abrirle la puerta al pelón otra vez. Ya no me acordaba. Si yo no le abro la puerta, entonces no puede pasar él. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que no te lleve la corriente! ¡Que no te lleve la corriente! No seas corriente, este... Darksider, ya le iba a decir. No seas corriente, muerte. ¡Uh! Brinco, brinco, brinco. ¡Uh! Brinco, brinco, brinco y... ¡Uh! Ese es el combo de... Para caminar más rápido con muerte. Te avientas tres brincos y te teletransportas. Vamos. ¿Me detienes la puerta, porfas? ¿Si me vas a detener la puerta o tengo que...? ¡Gracias, eh! ¡Gracias por detenerme la puerta! ¡Ehm! Y si no es por allá, entonces tengo que meterme por la otra alcantarilla. Mira, tan fácil que era soltar la piedra por... 30 segundos, detener la puerta, ¡y ya! Salía yo por allí, pero no, el señor no me quiso ayudar. El señor... Yo tanto que me esfuerzo por encontrar su basura que él pierde por allí, su brújula y todo lo que le he encontrado, y a la mera hora, cuando yo necesito que él me ayude, no me ayuda para nada. ¡Allá vamos! ¡Bien! Segunda piedrita. ¿Falta una? Sí, falta una. ¡Carajo! ¿De dónde voy a sacar esa última piedra? Espero que no sea demasiado tardado o complicado el obtener la última piedra. Yo te sigo, pelón. A ver, ¿para dónde vamos? Aquí hay un constructo. Y para algo nos ha de servir. ¡Te tengo, jinete! ¡Sube a bordo! Oye, pero... ¿Y el constructo? Aquí hay uno. Igual sí, con el constructo ya no te necesito. No, definitivamente... Yo creo que el constructo lo tengo que pasar por aquella piedra. Digo, por aquella puerta. Así que... Me quedé atorado atrás del constructo. Ahora sí. Así que sí, tengo que aventarme por allá. ¡Échole! ¡Bien! Ahora... Oye, pero aquí está... Aquí está la puerta. La palanca. ¡Listo! Pásale, pelón. Con confianza estás en tu casa, ¿eh? Con confianza que estás en tu casa. Ahora sí necesito meter al constructo este. Oye, constructo. ¿Me das un ride? Gracias, ¿eh? Gracias. ¡Uhú! Montando constructos. El medio de transporte del siglo XXV. Vámonos. ¿Derecha o izquierda? A fin de cuentas va a ser lo mismo, pero... Pero igual podría encontrarme algo interesante si paso por el otro lado. ¡Rómpete, cochinada! A ver, acá... Es la última pierna. Sí, ya lo sé, pelón. Ya lo sé. Sí sé contar, ¿eh? O sea, no... No porque me veas que soy un asesino a sangre fría significa que soy burro. No. Sí sé contar. Ajá, mira, aquí está. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil y qué sencillo! Bueno. Es demasiado fácil para mi gusto, ¿saben? Siento que esto es demasiado fácil para mi gusto. Tengo que romper todo esto. Miren, si se dan cuenta, ese corazón está amarillo. Lo que significa que la corrupción ya lo ha infectado. Y eso es mala señal. Por donde lo veas, eso es mala señal. Porque significa que ese corazón es malo. Y no estoy muy seguro. O sea, yo lo sé. Yo lo sé, pero muerte. No creo que lo sepa. Ni tampoco el pelón este. Así que... ¿Cómo le hacemos, pelón? Tú dirás, ¿eh? Tú dirás cómo le hacemos. Tengo que quitar todo esto. Así. Bueno. Como estoy tardándome demasiado quitándolo con el gancho. Vamos a quitarlo. ¡Ah! ¿Ves qué fácil? ¿Ves qué fácil era? Así de fácil. ¡Uh! ¡Trancazo! ¡Uh! ¡Trancazo! Y... ¡Uh! ¡Uh! ¿También tengo que quitarlos de las paredes? No estoy muy seguro de que también tenga que quitarlos de las paredes, pero... De hecho, ni siquiera creo que los tenga que quitar. Ponemos esto aquí. Y se abre esa rejilla. De aquel lado. Y tengo que bajarme forzosamente. Ok. ¡Vámonos! Tú no subes, pelón. Así que ahí te quedas. Ni modo. ¿Para qué estás tan grandote? Esto es el trabajo. Esto es un trabajo para la agilidad de muerte. ¡Vamos! ¡Uh! Y... De aquí... Me voy para... Ok. Y aquí me bajo. Brincale. ¡Jole! ¿Por qué siempre me ponen lava en la parte de abajo para que me caiga? Y me chamusque. Súbele. Y... Carrerita por la pared. ¡Uh! Velocidad máxima. ¡Uh! ¡Listo! ¡Lo he pasado, pelón! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! No sé cómo, pero esta vez no me mataron. Esta vez... Nadie me mató. ¡Híjole! Estoy seguro de que quitar ese corazón amarillo... Es mala idea. O más bien, no quitarlo. Ponérselo a la piedra es mala idea. Ya les estoy haciendo spoiler, pero bueno. Es mala idea ponerle este corazón de piedra. No me convence. A mí tampoco. No sé qué dijiste, pero a mí tampoco me convence. ¡Uh! Se corrompió el constructo. Sí. Se cor... ¡Y! Y ya me quedé solo con él. ¡Y el otro buen espectáculo! ¡Qué chido! Voy a ver a la muerte pelear solita y yo no le voy a ayudar. Pues qué hojaldra, ¿eh? ¡Qué ojete! ¡Ah! Bien. Nadie, nadie. No me atinas, no me atinas. ¡Uh! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, muerte! ¡Vámonos que aquí asustan! ¡Vámonos que aquí asustan! ¡Ah, caray! ¡Da vueltas! ¡Ok! ¡Ok! Esa sí no me la sabía. Esa no me la sabía. ¡Oh! Lo estoy incendiando. No sé cómo, pero lo estoy incendiando. ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Hermanita! Ya que el pelón no me quiso ayudar, necesito a los muertos para que me echen una pequeña manita. ¡Dale! 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 ¡Ah, carajo! ¡Ok! Así te vas a poner. Así te vas a poner, ¿eh? Así va a ser la cosa. Muy bien. Muy bien. Yo sí le entro a los trancasos. ¡Yo no te tengo miedo! ¡Yo no te tengo miedo! Necesito curarme lo más que se pueda. ¡Uy! ¡Carajo! Bien. Estoy esquivando bien. Ahorita por lo pronto estoy esquivando bien esto. ¡Oh! Bien, 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 bien. ¡Bien! ¡Bien! Estoy concentradísimo en la batalla. Un poquito más. Aguanto un poquito más muerte. ¡Oh! Igual hubiera sido buena idea sacar el martillo. ¡Ya! ¡Se lo cargó! ¡Ja, ja! ¡Qué fácil! ¡Se lo cargó el payaso! ¡Tú cállate, pelón! ¡No ayudaste! ¡No ayudaste! Así que no tienes derecho de opinar. Unos guantes que no sirven para nada. Pero el oro sí me sirve. Así que me lo llevo. Voy a utilizar una de mis pociones. Y voy a recoger esta. Así de sencillo. Ya no hay nada más que agarrar por aquí. Así que vámonos, pelón. No me serviste de nada. Nos quedamos sin constructo. O sea, sin medio de transporte. Nos quedamos sin medio de transporte. Así que vámonos de aquí. ¡Jole! ¡Insisto! Yo insisto en que no es para nada buena idea ponerle ese corazón de piedra al gigantote ese. No es para nada una buena idea. No se lo pongas, pelón. Puedes colocar la piedra en el guardián. Hemos visto su obra, jinete. La corrupción emana de ahí. Los otros dos corazones de piedra eran puros. Espero que su desplandor purifique el tercero. Tal vez. Car, el mayor riesgo es no hacer nada. Ya. La corrupción se ha evaporado como lluvia en una fragua ardiente. Tenías razón. Sí. Ok. ¡No! ¡Carajo! Ahora tengo que pelear contra el grandote de veras. No puede ser posible. ¡Córrele, pelón! Esta sí no es pelea para ti. Tenemos que echarnos a correr porque esto huele a que... A que podemos morirnos. Yo se los advertí. Conce. Que Conce y cada uno de ustedes son testigos de que yo se lo advertí. ¡Like porque yo tenía razón! ¡Dale like al video porque yo tenía razón! ¿Recuerdas lo de mi vida y vencerás? Tú busca al guardián y yo buscaré a los demás. Tienes que seguir sin mi jinete. ¡Ajá! Pues qué collón eres, ¿eh? ¡Qué collón eres! Ahora tengo que largarme de aquí, pero ¿hacia dónde? Tengo que irme... Tengo que seguir sin él. Yo pienso que será mejor si me teletransporto. ¿Pero a dónde? Si me teletransporto... ¡Ah! Aquí estoy. Volver a la fragua. Ok. Yo estoy acá en la fundición. Y creo que tengo que volver a la fragua. ¡Viaje rápido! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Viaje rápido no está disponible? ¿Y acá? ¿Viaje rápido no? ¿Qué? Pero... O sea que tengo que irme así a patín. A ver, Polvo. ¿Cuál es el camino de salida? Porque la verdad no me acuerdo. Es por... Aquí, al parecer. Bien. ¡Vámonos! Si acaban de ver un pequeño corte es porque el señor Cuervo me tuvo dando vueltas por toda la fundición buscando la salida. Pero por fin la tuve que encontrar yo por mi propia cuenta porque el Cuervo este nada más me estaba llevando por donde no era. Así que nada. ¡Vámonos! Esta debe ser la salida. Ahora sí. Y en la salida tengo que encontrarme al grandote ese. Por aquí debe estar el grandote. Grandote. Es que no me deja hacer viaje rápido ni nada. Y eso significa... Cuando no te deja hacer viajes... Viajes rápidos. Significa que te vas a topar con algo a medio camino. O que te tienes que topar algo a medio camino. Por eso no te deja hacer los viajes... Los viajes rápidos. ¡Vámonos! 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 ¡Oye, grandote! ¡Ponte listo porque viene uno más grandote que tú todavía, eh! ¡Ponte listo porque ahorita viene otro todavía más grandote que tú! Los custodios... No, no me interesa. Eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tengo que avisarle a los otros. Tengo que avisarles urgentemente. Ya sé que es por aquí, cuervito. Y no gracias a ti. Tuve que descubrirlo por mi propia cuenta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avísales! ¡Avísales que viene el grandote! ¡Oh! ¡Hola! 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 Ya llegué. Es todo lo que sabe decir ese señor. ¿Ahí tú? Eres... El guardián se ha vuelto loco. Sí. Ha enloquecido jinete. Sí. Eidar no lo sabe. Sí. Comprar armas. Echa un vistazo. Haremos cosas nuevas. Todos bien... Bien asustados acá de... ¡No manches! ¡Viene un gigante a aplastarnos! Pero aquí tengo armas. ¿Qué se te ofrece? ¡Escógele! ¡Escógele! ¡Vara, vara, vara! ¡Diez pesos le vale! ¡Diez pesos le cuesta! ¡Llévelo! Ahora... De aquí... Oye, perdóname que te lo... Siga, chava. Pero no vendes nada bueno, ¿eh? Definitivamente no vendes nada que me interese. Igual... Te voy a vender lo que yo tengo, ¿sabes? Porque lo que tú tienes definitivamente no me sirve de nada. Te lo vendo. Y esto lo voy a vender. ¡Ah, sí! Ya con eso. Vámonos. Vámonos. Ya con eso porque... Que te vaya bien, jinete. Sí, gracias. Es que me acabo de acordar que viene un gigantote a aplastar la ciudad. Pero ahorita regreso, ¿eh? No te preocupes, madame, que ahorita seguimos haciendo negocios. Tú no... Tú no te preocupes. Abrimos la puerta y espero que no esté el gigantote ahí ya. No, todavía no llega. Voy a ir a ver si... Si tengo más armas legendarios en el... En el inventario este de acá. No, son puras cochinadas. Vámonos. Vámonos. Nada más me estoy llenando el inventario con cosas... Que no sirven para nada. Y aquí está todo incendiado. No sé por qué, carajos. Creo que ya me tardé. Eso de estar haciendo negocios a la hora de la batalla no es buena idea. Necesito irles a avisar. Oye, grandote, vente, córrele porque acá se está poniendo cruel el asunto, ¿eh? Se está poniendo cruel el asunto. Las escaleras de la izquierda están rotas. Ahí te encargo, que las repares. Ya llegué, pacarito. Uy, trae un martillote, ¿eh? Aparte de todo, trae un martillote. Y está el viejito ahí con él. Tratando de hacerlo bueno. Creo. Está tratando de purificarlo. Yo sé que tratas de purificarlo, viejito. Pero no se puede... ¡No, viejito! ¿Por qué, viejito, lo hiciste? Te dije que no se podía. Yo te dije que no se podía, viejito. Y no me hiciste caso. Pero bueno, ya se lo acaba de... ¡Ah, no! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Sí, yo sé que te duele, viejito. Pero yo te dije que no lo hicieras. Y ahí sigues, Demensa. Ahí sigues. Está tratando de hacer... Ah, está protegiendo el lugar para que no entre el... No puedo ayudarle. Ok. ¡Ah! Y el gacho se encerró adentro. Y me dejó aquí afuera. Muy bien. Pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. ¡Epsilon! ¿Por qué se acaba de empezar la batalla? No se preocupen. No se preocupen que pronto subiré la batalla completa. Hasta aquí voy a dejar el video. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Caballo, no te... No. Caballo. Ok. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Uy! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Chao! Si gigante me puede dar bastantes problemas.